¿Qué, gallego? ¿Al 50%? Venga, come si tienes huevos. Come, cabrón, que las posibilidades son las mismas. ¿Dónde se ha visto comer sin pan y vino? ¿De dónde eres tú? De Logroño, señor. Antes de Gibraltar. Venga, ponlo. Hasta arriba. ¡Joder! ¡Ya está! ¡Qué suerte he tenido! Lo siento, don Serafín, pero aún puede abandonar. ¿Abandonar yo? ¿Con este vino abandonar? Tú estás loco. Yo he venido a jugar porque necesito la tela. Lo comprendo, pero no tiene posibilidades. Parece que el caballero sobrevive. Me da igual. Soy jugador, ¿entiendes? Tengo palabra y no abandono.